... Temas vitales para la ciudad a esta hora de la mañana con Ernesto Cortés, editor jefe del periódico El Tiempo en Voy y Vuelvo. Ernesto, buenos días. Muy buenos días. Por esta semana hay momentos de angustia en el Consejo de Bogotá y en la propia administración distrital por cuenta de dos proyectos de acuerdo que se están discutiendo en el cabildo y que tienen que ver con la consecución de recursos para obras civiles, obras públicas en la capital, muy importantes, todas ellas. Me refiero a la erogatoria de la valorización y el cupo de endeudamiento. Yesis García es concejal progresista, amigo de la administración y está rindiendo ponencia positiva al cupo de endeudamiento por 4,3 billones de pesos. Concejal, buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué está apoyando usted que la ciudad se endeude de esta manera? Porque las obras que se van a hacer con ese cupo de endeudamiento son indispensables para poder superar los problemas de movilidad y desarrollo que tiene Bogotá. ¿Y qué pasa con la valorización? Esta ciudad concejal se ha construido también a punta de contribuciones por valorización. ¿Por qué esta vez la figura ya no les gusta? No es que no guste la figura de la valorización, pero consideramos más apropiado, por lo menos la administración distrital, financiar estas obras claves del grupo 2, no todas a través del cupo de endeudamiento. Hay la posibilidad de hacerlo. ¿No todas a través de valorización? Por eso, no las haríamos por valorización, sino por cupo de endeudamiento. De acuerdo. Son unas obras muy importantes, la avenida Alsacia, el Tintal, la avenida Bosa, completar la Cali, las dos desde el estilo múltiplo, la constitución que es la misma roja. ¿Y la ciudad tiene capacidad para endeudarse? Porque a uno desde chiquito, como se hagan los papás, lo primero que le recomiendan a uno es nunca se endeude. Bueno, pero mire, valorización implica de contado, cupo de endeudamiento implica con plazo a 20, 25 años. Estamos en una etapa de la economía mundial donde las tasas de impérez son bajas. Todas las aseguradoras de riesgo dicen que Bogotá puede endeudarse, tiene capacidad. Si se aprueba el cupo de endeudamiento, Bogotá se endeuda en el 2.5% de su Producto Interno Bruto y la nación está endeudada en el 35% y está funcionando con esa deuda externa. Si sale adelante el cupo de endeudamiento, ¿qué va a pasar con ese proyecto de valorización que ya fue aprobado en primer debate? Pues tendría que acumularse cuando lleguen las sesiones ordinarios, pero en extraordinarias que es donde estamos, solamente se discuten los proyectos presentados por la Alcaldía Mayor. ¿El cupo de endeudamiento de aprobarse no significa que la valorización no vuelva a existir? No. Es más, hay un compromiso del gobierno distrital de presentar a consideración del Consejo un nuevo estatuto de valorización, más justo, con una fórmula más técnica, con mejores criterios, donde se imponen reglas generales para el cobro de la contribución de valorización. Además, Ernesto, déjeme decirle una cosa, donde se discuta sobre el cobro a través de valorización por beneficio general, que es mucho más democrático que una valorización de tipo local, que impide que los pobres, que los sectores pobres de la ciudad, se hagan obras que son absolutamente necesarias para toda la ciudad. Muy bien. Concejal Yesid García, me quedan 10 segundos para que usted me responda una pregunta con el corazón. Usted que es progresista, que es amigo del alcalde y de la administración, ¿hay ambiente político para aprobar el cupo de endeudamiento en el Consejo? Yo creo que sí. ¿Seguro? Es mi opinión. Yo creo que el Consejo, después de la discusión, resolverá sobre cupo de endeudamiento. No sé en qué monto, pero tenga la seguridad que hay que hacer las obras que ha planteado el alcalde, Pedro. Muy bien, muy optimista el Consejal Yesid García. Lo importante es que ojalá se salven unos recursos vía valorización, vía deuda, lo que sea, pero esas obras de verdad que las requiere la ciudad, porque no estamos exentos de un evento de crisis. Consejal, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable por la invitación a sus órdenes. Ustedes pueden seguir con más información aquí en Arriba Bogotá. Gracias, Ernesto. Mañana otro voy y vuelvo con un tema polémico del distrito. 7.21 minutos, momento para nuestros anunciantes.